En esta sesión de introducción al nuevo código estructural vamos a ver dentro del título 2 dedicado a estructuras de hormigón en su segundo capítulo dedicado a las propiedades tecnológicas de materiales vamos a ver otro de los componentes del hormigón, en este caso los aditivos que nos especifican un artículo muy breve precisamente porque son productos químicos pero en general todos con normas de referencia con lo cual únicamente nos va a especificar qué es lo que se les tiene que exigir de cara al control documental y cuál es la función de cada uno de ellos En el artículo 31 del código estructural donde nos dice precisamente las especificaciones para aditivos nos dice que un aditivo es aquella sustancia o producto que incorporado al hormigón antes del amasado o durante el mismo o en el transcurso de un amasado suplementario en una proporción no superior al 5% del peso de cemento produce la modificación deseada ya sea en estado fresco o endurecido de alguna de sus características de sus propiedades habituales o de su comportamiento Nos dice también que en los migones armados o pretensados no puedan utilizarse como aditivos el cloruro cálcico ni productos cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras Lo dice también además que elementos pretensados mediante armaduras ancladas exclusivamente por adherencia no puedan utilizarse aditivos que tengan carácter de aireantes Sin embargo, en la prefabricación de elementos con armaduras pretensas elaborados con máquinas de fabricación continua se podrán usar aditivos plastificantes que tengan efecto secundario de inclusión de aire siempre que se compruebe que esto no perjudica sensiblemente la adherencia que hay entre el hormigón y la armadura de forma que se produzca una afección al anclaje de ésta y nos dice que la cantidad de aire excluido no debe exceder el 6% en volumen según la norma 1 de referencia y también que respecto al contenido de oncloruro pues se tenga en cuenta lo que nos dice en el apartado de durabilidad Dentro del código se contemplan los siguientes tipos de aditivos Tenemos los reductores de agua plastificantes cuya función es disminuir el contenido de agua para una misma trabajabilidad o aumentar la trabajabilidad sin modificar el contenido de agua Los reductores de agua de alta actividad son los plastificantes que nos dice que su función es disminuir significativamente el contenido de agua en el hormigón o aumentar significativamente la trabajabilidad sin modificar el contenido de agua es decir, más los plastificantes que son por lo general bastante conocidos y que ganan mucha importancia cuando estamos en consistencias fluidas o líquidas Después tenemos los modificadores de fraguado ya sea acelerado y retardado que nos va a modificar el tiempo de fraguado de un hormigón el inclusor de aire que nos va a producir un volumen controlado de burbuja de aire para mejorar su comportamiento frente a heladas es obligatorio el tener un contenido de aire ocluido cuando estamos en hormigones expuestos a heladas con ataque por fundentes como ya se ve en la parte de durabilidad Luego multifuncionales que pueden modificar más de una de las funciones que ya se han definido o los moduladores de viscosidad que es precisamente el nuevo aditivo incluido en este código todos los otros estaban incluidos en la antigua instrucción de hormigón pues este nudo nuevo que es para limitar la segregación mediante la mejora de la cohesión y que cobra especial importancia en los hormigones autocompactantes los hormigones especiales que han pasado a formar parte del articulado del código cuando en las tres instrucciones estaban solo a modo de anejos, a modo de recomendaciones que es muy importante en ese tipo de hormigones ¿Qué más nos dice? Nos dice que cualquiera de los aditivos que se han descrito en esos tipos de la tabla deberá tener marcado CE según esa norma UNE 9342 y también que en la declaración de prestaciones debe figurar la designación del aditivo de acuerdo con lo indicado en esa norma UNE y el certificado del fabricante que garantice que el producto satisface los requisitos prescritos en la norma el intervalo de eficacia, es decir, la proporción a emplear y su función principal entre las indicadas en la tabla anterior y también que salvo indicación previa en contra de la designación puntativa el suministrador podrá emplear cualquiera de los aditivos incluidos en esa tabla y que la utilización de otros aditivos distintos a los que se contempla ese artículo pues requerirá una aprobación previa de dirección facultativa También nos dice que la utilización de aditivos en el hormigón estemos en obra y antes de que se coloque el hormigón en la misma requiere de la utilización de la dirección facultativa y del conocimiento del suministrador del hormigón para garantizar la calidad del mismo Y esto es todo lo que nos especifica respecto a los aditivos es decir, conocemos, nos especifica los tipos nos los describe y sobre todo importante al ser productos con marcado C vamos a tener que prestar especial atención a su declaración de prestaciones y ver que es acorde con la norma que nos cita aquí en el código y ver que es acorde con la norma que nos cita aquí en el código y ver que es acorde con la norma que nos cita aquí en el código